Y llegó la Navidad con el caribeño En estos días de Navidad Échale compa y Javi Daremos arroz con andules, pastel de pitorro y lechón Habrá coquitos y morcillas para esta celebración Échale leña al fogón Porque la fiesta va a comenzar para la celebración En estos días de Navidad Échale leña al fogón Porque la fiesta va a comenzar para la celebración En estos días de Navidad Compa y Chani, traiga el pitorro Compa y toque un aguinaldo, traiga ese cuatro afinado El bombo está repicando y el guiro bien raspado Échale leña al fogón Porque la fiesta va a comenzar para la celebración En estos días de Navidad Échale leña al fogón Porque la fiesta va a comenzar para la celebración En estos días de Navidad En estos días de Navidad Hay que seguir celebrando Llenos de alegría y paz Los niños están jugando En la Navidad Échale leña al fogón Échale leña al fogón Y celebremos la Navidad Habrá música y bebida para celebrar Y a mí que me dejen el rabito del lechón Todos juntos celebraremos Y celebremos la Navidad A disfrutar la Navidad Y celebremos la Navidad Cantaremos, bailaremos y gozaremos Y celebremos la Navidad Luego nos iremos a parrandear Y celebremos la Navidad Compa y Chani Llegaron los Rodríguez A parrandear Porque seguimos de fiesta No se termina la Navidad Comenzamos en San Quibir Nochebuena y Año Nuevo El Día de Reyes y Las de San Sebastián Porque seguimos de fiesta No se termina la Navidad Seguimos con promesas y hostavitas Y no vamos a parar Y de parte del conjunto caribeño Le deseamos feliz Navidad Y un prócero Año Nuevo